Música Bueno, me encuentro aquí en una pequeña aventura en MTA de Isid Ok, vamos a ir juntos Pero que coño, que cojones me he encontrado un tío Oh Godway, oh Godway, que quieres Abéjate de mi, abéjate de mi Y ahora que tal amigos de Youtube, los saludos amigos Y estamos aquí en un gameplay de DC Pero en GTA San Andreas Como ustedes ya podrían haberla montado Bueno, vamos a ver que Ah, maldita cosa Con los moscas Dice, mi ping es de 108, 109, 109 Son 15, ah, que pedo Ah, Dios Modulo Black Somos, que, siento Bueno, ah, no, somos 15 personas de 60 Y que bueno, no hay peques No hay problema, my friend Bueno, sigamos Ustedes ya saben como es esta cosa Es como el modo de AC Y ahí va a pasar Ah, Dios ¿Por qué pasan carros? ¿Por qué pasan carros? Tuve que cortar ahí, Dios Ni modo, para eso es la decisión, ¿no? Para quitar esos sonidos Ah, 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 ah Ahora vamos corriendo Que me cansé de estar caminando Aquí lo bueno es que te No te cansas Así que, corre 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 Lola, corre ¿Alguien vio esa película? Nunca la entendí No le entendí el chiste de esa película Tengo, bueno Eso no es muy importante verlo Pero bueno Anyway Quiero a mi hamburguesa Mi hamburguesa A ver si ese Ese no es el famosísimo Ese McDonald's Quiero nada, McDonald's A ver, ¿qué dice ahí? Ah, no puedo ver ¿Qué dice aquí? Dice Ah, Inspirate No sé, qué chingada madre O sea, está todo pixeleado Que no puedo leer ¿Qué dice ahí? Pero bueno Según le dice Que vienen comida Bueno, vamos a otro lugar Para no aburrirnos Oh, mira aquí En estos lugarcitos Siempre vas a encontrar algo Vamos Come on Vamos todos allá Oh, Godway Canto bien horrible Uy, casi Me Casi Ah Ay, mis piernas Joder, mis piernas Bueno, creo que salimos vivo De ese Super Ah Super salto Oh, shit Un zombie Un zombie Bien No sé si les hace conocido Parece ese personajito De Naruto No sé cómo se llama Coño Vámonos de aquí Ah Me caches En todo Que se la gué O sea, como un juego De tan pocas gráficas Se te puede la guiar Oh, shit Oh, shit Oh, shit Corre, corre, corre Me caches Me caches Me caches Encontraron a zombie Así Mira en traje de baño Imagínate Yo se practicaría un poco de Necrofilia No, eso ya sería mucho Pex A ver Por aquí siempre encontramos algo No, no encontramos nada Al parecer Coño, no te la gues Hombre La madre Me metí un ser de todo La guía Ni pex Así es la vida De la coxiona Vámonos por acá Oye, no encontramos nada Eso me parece muy raro Esperemos no encontrarnos Son sobrevivientes Porque obviamente nos va a matar Más ahorita No tengo nada Para defenderme Uy, aquí que hay Aquí que hay Vamos a apretar J Oh, encontramos Una botella de agua Estas son Estas son rellenables Y una radio Bueno, la radio No sirve mucho Porque nos Nos hace más visibles Vamos Para acá Oh, que hay aquí Aquí aunque no haya nada Aparentemente Si hay algo Oye, ¿qué es esto? ¿Es nuevo? Me imagino que Era una tipo Como una toolbox Una caja de herramientas Por ahí más o menos Bueno, buscamos por aquí En el centro comercial El super centro de comercial Vamos Vamos Para allá Ok ¿Cómo te subías? Ah, qué gracia Ah, tengo que agarrar vuelo Agarrar vuelo Agarrar vuelo Ahí está Esperamos No encontrarnos con alguien Quedan aquí No veo que aquí hay Paseo de otra radio Ya ven Ya ven aquí la radio No es muy servible Porque ahí las dejan Así que yo les recomendaría No usar la radio Porque a pesar de que te quita El espacio en tu mochila O en tu inventario Te hacen más visible Te hacen como que Dar tu ubicación Y eso Como que No es nada agradable Encontré otra botella de agua Bueno, no es nada malo Llevarse dos Si se encuentran botellas de agua Agarra nada más uno Porque como son rellenables Pero las puedes rellenar En cualquier donde Haga agua Oh, sí Oh, se conectó alguien Ah, no Se volvió a lo guiar Holy shit Holy shit Holy shit Aquí encontramos esta cosa Vamos ¿Dónde hay algo? No hay nada productivo Por aquí Bueno, larguémonos Uy, aquí no Ahí está No sufrimos Ningún tipo de daño Por aquí debe de haber algo Una arma No sé Ahí hay una zombie Que nos quiere partir El chorizo Lo vemos que hay aquí Antes que llegue Una soda Una soda No está nada mal ¿Qué que hay? Empigas ¿Dónde están? ¿Dónde están? Oh, qué es esto Oh, sí Tenemos nuestra primera Arma secundaria No la vamos a equipar Super prom Ahí está Ah, se laguea Coño Que se retoma lagueado Creo que alguien Necesita unos batazos Uy No, 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 no Coño ¿Te atreves a pegarme? Toma 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 Hija de fruta Déjame ver cuánto me... ¿Qué? ¿Cuatro mil? Es fucking En serio What the fuck What the fuck Ok, vamos a tomar algo de agua O sea, estoy Que no me la creo Te bajan un chino Estos zombies ¿Qué pedo? ¿Es war si o qué? Yo dije No manches Me bajaba, no sé A nueve mil Otro 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 Antes solía grabar bien Porque no pasaba ni un carro Y ahora ya pasan un chingo No sé por qué Digo, la cartera está fea Como para que pasen Ya se ve mucha su necesidad En serio Cuatro mil de sangre No lo puedo creer En serio Uy, pensaba que era un Un survivor Como se le llama Oh, sí Oh, yes Vamos a dejar este bate Vamos a llevarla En esta arma La de Cerdigu No creo que llevarme Los dos cartuchos Pero Dejaría, sí Sin su madre Aquí lo importante es ¿Dónde está? Oh, sí Ya tengo mi arma Super pro Quiero ver cómo funciona Entonces lo voy a alejar Fuck you Oh, shit Ah, qué mala puntería En serio Oh, ya voy a morir Muérete Joder puta No manches Tres miles En serio Ahí viene otro Oh, sí Recarga el super pro What the fuck Ah, trae Hijos Se han chupado Ok, nada más Con dos demores Uno Dos Ahí está Vamos a ver Que tiene su menú Ah, no Un skin de Sibilian No, no me gusta Ok Chequemos que hay aquí Un mapa Bueno Un mapa nos va a servir A ver si ya podemos ver El mapa Qué pedo Con qué se abre Con F11 Creo que Así es F11 Vamos para San Fierro Nos queda cerquita Muchos carros de mierda En serio Sí, nos queda cerca Vamos Demonios Tengo que ir A ver si puedo ir Al hospital Aquí cerca Para ir por Un medic kit De eso que Te sanan Y te suben Un montón de sangre Te suben 17000 de sangre Que no lo puedo creer O sea Qué onda Se les subieron Más potencia Los zombies No lo puedo creer A ver Vengo de acá A ver Tenemos Una ¿Qué es eso? Voy a agarrar La mochila Muy bien Tenemos una pizza Tenemos algo De comer Gracias a Dios No vamos a cambiar De ropa Oh sí Y ya está Ya soy Un Todo Un pro Ah Mochila Se iba mi mochila Sentí que se iba Oh sí Ahora ya cambió Mi aspecto Ahora soy Un viejito veterano De la guerra De Vietnam Ahí ven mis chapitas Tengo dos chapitas Una es mía Y la otra es De mi amigo Que murió ¿Por qué murió? Oh Oh Vietnam Me recuerda a muerte Muere 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 dispensadora De refresco Ok ya Basta de drogas Vamos por acá A la city Aprovechando Le voy a dar un hachazo A ese zombie Muerte Oh god wey Me persiguen Oh shit Oh my god Oh fucking Give me 2015 Ay dios No voy a morir Tío No voy a morir Vamos Mi super hacha De bombero No es el estilo Así como que Como una tomahawk Como el call of duty No Pero mira Como puedes correr Con esa hacha No manches Porque esa hacha Pesa como 3 o 4 kilos No Le dice Nada Me vale cheto Yo la cargo Tengo super power Tengo super fuerza Y además Es mi resistencia Que tengo Por el entrenamiento Que me dieron Oh shit Estamos en Dirty Muy bien Vamos tío Vamos No encuentran a nadie Me voy a cargar Este pinche post Muérete Muérete semáforo Muérete Ahí está O sea Super pro Puedes No manches Puedes Toma De un solo golpe Nomás Bueno Aquí encontramos Un bate No me va a servir Mucho Porque ya tenemos Una Una hacha Oh shit Oh fuck Oh dios Otro guay Vámonos aquí Fuera de aquí Ok Aquí Ok Aquí hay una Pong Y una Eso O sea Ya no había Tiene muchas Cosas Esta cosa No tenía Nada de eso Ok ¿Qué es lo que Agarré? Oh shit Una Super UC Ah Pues como Arma secundaria Me agarró Como arma secundaria Sí Bueno Vamos a sobrevivir Con eso Vamos a ver Que hay más Por acá Esta es una Zona de peligro Acabo de entrar A una zona De peligro Siempre aquí Snipers Más seguro Que me van a Snipear Así que bueno Esperemos Que nos vaya Muy bien Oh Que bonita Ciudad Que bonita Ciudad Vamos Oh God Why Mira ¿Qué es eso? Ah Si son Salvos Este En la grúa Ya no me acuerdo ¿Qué te llevo? Ya no Tengo mucho tiempo Que no juegue MTA En la neta Se me está olvidando Lo que hay Lo que no hay Ahorita La neta Si le metieron Muchas cosas Son las 9.32 Aunque aquí Ya son las 9 8 Es un server Gringo Me imagino que Va a ser de por ahí De Nueva York Por ahí De sus lugares Perdón si escuchan Mi barra espacial Ahí viene a molestar El zombie O sea Aquí los zombies Te hablan Cuidado Cuidado Que ya dejé la leche Lo que era lo que dejé No creo que estamos bien Estamos Very nice Vamos Vamos por acá Por acá No Es una fucking mentira No puedo encontrar nada Bueno Un arma buena Tendrá que ir Áreas Muy Pero Demasiado Peligrosas Oh shit Aguas Me caigo Oye Estamos aquí En tierra firme Yeah Llegamos Aquí hay una especie De iglesia Este es Este Aquí Este lugarcito Me recuerda Al Al free room En el cual yo entro También Super nice Oh Ataque por fin A ver Vamos a ver Encontramos un arma Secundaria Y una arma primaria Perdón Corre Corre Oye ¿Tú cómo te llamarás? ¿Tú te llamarás? César ¡Ay! La zorra Ahí viene la zorra No te la lleves ¡Ay! Ayúdame Oh Jesus 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 Help me Jesus No Jesus También está infectado No 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 Jesus No me ataques Jesus Ya está el bombero Tenemos al bombero O sea Nos falta el policía Y el otro Y hacemos YCM O sea Todos así ¡Ay! Ahí viene el zorro No te lo lleves ¡Ay! Ya se junta el policía Ahora sí Todos a velar YMCA Todos se golpean YURURURURU ANAPRENE A MÍ Ok no No sé qué chingas ¡Ay! El zorro No te la lleves Zorro ¡Muérete! Ya se murió el fucking Oh my ya O sea Entre ellos mismos se pega ¿Qué noobs? ¿Qué noobs? ¡Muérete! 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 ¡Gisus! Me debes haber salvado ¡Gisus! Voy a morir ¡Gisus! ¡Muérete! ¡Oh no! ¡Otgo guay! ¡Oye! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh sí! Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá ¡Ven para acá! ¡Toma! ¡Oh! Maté a Gisus ¡No! ¡No! ¡Gisus! ¡Gisus! ¡No! No te quería matar ¡Gisus! Sorry ¿Tienes una hamburguesa Gisus? No me diga que te gustan McDonald's ¡Ja ja ja! ¡No! ¡Gisus! ¡No! Maté a Gisus Creo que es tiempo de ¡Ja ja ja! ¡Gisus! ¿Por qué infectaron a Gisus? ¡Malditos zombies! ¡Oh si te vengaría Gisus! ¡Yo! Con mi super escopeta ¡Oh sí! Con mis dos chapitas ¡Te vengaría Gisus! ¡No te deberían haber infectado! ¡Oh! ¡John! ¡Mi nombre es John! ¡Sí! ¡Así me llamo! ¡Juntos! ¡Vengaremos a Gisus de haberlo infectado! ¡Oh! Era la única esperanza a Gisus que salvar a este mundo pero lo han matado y luego bueno yo lo maté pero luego ellos lo infectaron ¿Por qué Gisus? ¿Por qué? ¿Por qué bajaste del cielo? ¿Te hubieras quedado allá? ¡No! ¡No Gisus! Te salvaré Gisus Te salvaré ¡No! ¡No te voy a salvar!